¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, muchos de ustedes me habían pedido que hagamos un video sobre el costo de la ropa y llegó el momento, vamos a empezar por aquí, vamos a ver algunas marcas, como 10 marcas, a ver cuánto vale aquí en Estados Unidos vamos a empezar con esta camiseta, 35 dólares de Kelvin Klein una carterita, una carterita que tiene un precio de 54 dólares con 50 más los taxes es 54 con 50, más los taxes debe ser unos 60 dólares esta dice 50 dolaritos, pero esta marca es Tommy, marca Columbia, 130 dólares, 100 dólares zapatos de cuero de vestir, 120 dolaritos esta marca, Coach, 195 dólares wow, aquí hay unas sandalias también, 175 dólares, estas sandalias medias raras y bueno, ahora estamos aquí en marca Tommy, tiene un precio de 50 dólares eso sí, vale, uy, eso sí vale recalcar que, o sea, es ropa de marca, eso sí, 100% seguro es 100% marca original en estos lugares, estoy dando precios reales 100 dólares, señores, este suéter señores, unos pantalones de hombre, 89 dólares estamos en la marca Polo, esta está bonita, para verano la playa dice 40% de descuento, tiene un precio de, aquí dice 100 dólares pero ahí dice 69 dólares bueno, esto vale, jue madre, 198 dólares y esto vale, opinan señores, los precios, 85 dólares la marca West 168, solo esta chompa más del pantalón, 148, saquen su cuenta, como 300 dólares y este 54 dólares, y esta telita, bien fina, bien fina, 54 dólares y el pantalón, 108 dólares una camiseta aquí, en la marca Armani, 90 dólares o sea, está bien, bien lindo, está bien finito, bien la tela 150 dólares, Armani, 170 dólares bueno, estos zapatos están bonitos 190 dólares bueno, estamos en la marca Levis 50 dolaritos esto 60 dolaritos esta, esta es la marca la marca Lacoste y esto tiene un precio de 98 dólares esta camiseta, señores muchos de ustedes quieren saber 65 dolaritos West un precio bueno, aquí un pantalón 65 dólares y esto creo que está creo que son los nuevos que han salido este vale 65 dólares también la marca Nautica 79 dólares con 50 centavos señores de estos zapatos de vestir de Calvin Klein igual 140 dólares 125 dólares esta camiseta marca Polo con la banderita de Estados Unidos 69 dólares que opinan señores 68 dólares que creen y no está tan gruesa está bien finita esta tiene un precio de 30 dólares señores del precio de una camiseta Polo aquí 40 dólares una igualita a esta pero marca Polo la bonita chompa tiene un precio de 100 200 195 dice unos 200 dólares marca Champion 195 dólares señores esta marca 248 señores esta chompita marca Hugo dice wow así que es tan cariñosos los precios porque será que esta marca Hugo wow carísimo esta igual tiene un precio de 200 298 casi 300 dólares esta también está simpaticona y esta vale 225 dólares este suetercito marca Rivo 50 dólares marca Rivo y esta espuma alguien se llevó el precio adidas 30 dólares 30 dólares traje deportivo 55 dólares y señores 27 dólares y aquí están los zapatillos miren estos están bonitos 80 dólares todo es 65 65 marca Nike esta marca señores igual 60 dólares 60 dólares también 110 dólares 180 160 180 dólares de esto 34 dólares bonitas ahora y esto 175 dólares esa andaba buscando pero el precio está cariñoso ahora estamos aquí en esta tienda de North Face un buzo que tiene un precio de 60 dólares o sea una capucha como le llaman en Ecuador o en otro país no sé y aquí estos pantalones cortos North Face 40 40 dólaritos esta para el frío 120 dólares miren esta marca no sé cómo se pronuncia bien la verdad nunca he comprado igual una una camiseta precio de 89 dólares manga corta déjeme adivinar el precio los 100 dólares ay 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 me equivoqué 298 dólares esta camisa parece como doble y una más delgadita a ver 98 dólares casi 100 dólares vamos a ver el precio del pantalón 128 dólares 128 dólares señor y bueno eso ha sido todo por hoy más o menos mostrándole cuánto vale la ropa aquí en Estados Unidos pues en esta ocasión visitamos un centro comercial donde está la ropa original y eso era los precios señores entonces en un próximo video pues estaremos con todo eso